A ver, vídeo explicativo para cambiar la IP con el navegador de Internet Explorer Vamos a ver, lo primero que tenéis que hacer es fijaros en el ratón Vamos a abrir Me voy a Internet Explorer y abro Es sencillo, abro Ahora me voy aquí arriba Vais a la parte de arriba, herramientas Apretáis en herramientas Bueno, vamos a esperar a que abra completamente Tampoco tenemos prisa Vamos a ver, en la parte de arriba Vamos a ver, herramientas Fijaros en el ratón Herramientas, apretamos Opciones de Internet Apretamos Ahora vamos a Conexiones Aparecerá General primero, perdón Ahora apretamos en conexiones Conexiones nos vamos abajo a configuración LAN Apretamos abajo en configuración LAN Es muy sencillo Es muy sencillo Ahora Apretamos O sea, marcamos la pestaña Usar un servidor proxy para LAN Vamos a ver Seguro lo veréis mejor Vamos a poner una dirección que acabo de encontrar Que funciona muy bien Al menos de momento Que ahora mismo Os la colgaré en el blog Os la pondré en el blog Y apretamos Aceptar De nuevo Aceptar Ahora Ponemos Mi dirección Urloverlu Vamos a ver Urloverlu1 Blogpost Vamos A mi web Simplemente Tendréis que bajar A la página de Alemania Lo primero que yo hago siempre Es apretar En otro Por ejemplo Aquí en los resultados Y abro la página Por ejemplo De los resultados Vemos que ya funciona Perfectamente Ahora vamos al click Mehorse Ya directamente A ver el concurso Ya hemos cambiado la IP Ya hemos cambiado la IP Y como vais a ver Hemos salvado la protección Y podemos ver El gran premio Vamos a ver La musiquita Y ya veréis Como carga Precisamente Están con los carizos Y la copa al mundo Bueno Pues voy a colgaros esto Es muy sencillo Yo ahora mismo Pues voy a hacer La aparición contraria Vamos a bajar Un sonido aquí Aunque esto es muy escandaloso Debido acabar Y ahora voy a Volver a poner Mi IP Ahora que está cargada Vuelvo A herramientas Opciones de internet Conexiones Abajo Configuración LAN Quito la pestaña Como veis Quito la pestaña Aceptar Aceptar Y de nuevo Aceptar Y ya estamos Con nuestra p Original Funcionando al ordenador A todo A toda velocidad Bueno Espero que con esto Os sea útil Y podáis ver el gran premio Ante Más 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 Más